¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dicha Veterinarios de Borregos. Mi nombre es Salvador Zúñiga y el día de hoy les voy a dar 5 tips para la engorda de borregos. Bueno, 5, 6, 7, los que se vayan saliendo. El primero y el principal. ¿De dónde vienen los animales para nuestra engorda? Si nuestros animales vienen de una zona muy lejos donde sea un clima diferente, vamos a tener que hacer un manejo diferente a que si vienen de cerca. Les pongo un ejemplo, si nuestros animales vienen del sur del país, al centro o norte del país, a donde hace más frío, entonces vamos a tener que aplicar bacterinas para la zona en la que estamos. Incluso se puede llegar a aplicar hasta antibióticos. Esto bajo la supervisión del médico veterinario. Ese es uno. El segundo. Cada que llegan nuestros animales y vienen de un viaje muy largo, muchas veces cometemos el error de que tengan el agua ahí a libre acceso. Yo, en lo personal y por la experiencia, les sugiero que se esperen por lo menos de una a dos horas en lo que los animales logran aclimatarse de alguna manera y que después ya tomen agua, después ya les ofrezcan el agua limpia y si es posible pueden agregar ahí electrolitos. Tres, que tengan sus instalaciones limpias a la llegada de los animales. Muchas veces llegan los animales al corral donde sacamos la engorda pasada y esto hace que haya bichos ahí y que haya parásitos y que haya cosas que no queremos. Es de suma importancia para la integridad de la bioseguridad de nuestra explotación el que tengan los corrales limpios. Bárranlos, límpialos, desinfecten. ¿Con qué pueden desinfectar? Aquí va un cuarto. ¿Con qué pueden desinfectar? Pueden desinfectar con cal. Pueden poner cal, cal viva, la preparan con un poco de agua y con eso desinfectan después de que limpien toda la materia orgánica. Acuérdense que todos los desinfectantes se inactivan en presencia de materia orgánica. El punto número cinco sería también que cuando empiecen a dietar a nuestros animales, lo primero que tienen que comer es un forraje. Acuérdense, los animales vienen del viaje, vienen cansados, vienen estresados. Depende mucho de qué distancia hayan recorrido. Pero tenemos que recibirlos con un forraje y el forraje que quieran. Puede ser incluso rastrojo seco o avena seca para evitar que tengan un problema o una complicación con un forraje que no conozcan. Después, número seis. Hasta parece acá de otro rollo. Número seis, que cuando nosotros empecemos a meter el alimento nuevo, sea poco a poco. Nunca metan una dieta de golpe porque esa dieta nos va a hacer que tengamos problemas de diarrea y problemas de acoplamiento. Acuérdense, ya hemos hablado del rumen y de las bacterias que están en el rumen y esto hace que sea un problema ahí para que el rumen se adapte y luego nos va a costar más trabajo que se adapten nuestros animales a esa dieta. El número siete es, tengan cuidado, y esto voy a aprovechar para responder otra pregunta que surgió ahora en estas vacaciones que tuvimos, que es la consanguinidad. ¿Qué pasa con nuestros animales cuando tienen una consanguinidad muy marcada? Recordemos que esto se presenta a partir de la segunda, tercera, cuarta generación que hemos estado cruzando a progenitores con hijos y que se empieza a hacer una sangre, pues sí más pura, pero también se empieza a hacer una sangre que potencializa los problemas genéticos. Entonces, acuérdense mucho que tenemos que hacer sangre fresca con cruzas nuevas, hay que hacer un cambio periódico de sementales y así esto me lleva al punto número ocho. Si nuestros animales son comprados, ya más o menos les dije cómo es la recepción de los animales, pero si son producidos en nuestra explotación, acuérdense que tenemos o podemos utilizar, y esto da para muchos, o para muchos temas, pero tenemos que utilizar de preferencia cruzas terminales. Hemos hablado en nuestras pláticas que hemos tenido de genética de líneas maternas y de líneas paternas. Entonces, un buen tip es hacer una línea terminal, que es el cruzamiento de una línea materna con una línea paterna. Y esto, los machos, este es el tip número ocho o nueve, los machos pueden irse a la engorda y las hembras se pueden ir para nuestra cría, para nuestra recría. Entonces, yo creo, amigos, que con estos puntos estamos más que bien. Si quieren más, contáctenos y podemos ayudarles. Igual, escríbanos sus sugerencias, sus preguntas que pueden llegar a tener y se los vamos resolviendo. Si quieren más tips, se los damos. Este, el tema de las dietas, amigos, es complicado darles una receta de cocina para las dietas. Es importante que vean, dependiendo de la zona, los insumos que ustedes tengan. No va a ser lo mismo una dieta para un productor de San Felipe de Progreso, acá en el Estado de México, que para un productor de Celaya, Guanajuato, que allá tienen otros insumos diferentes y que el costo de producción es diferente. Contáctenos y con todo gusto les ayudamos. Que tengan un feliz año, amigos. No olviden compartirnos en sus redes sociales también. Se los agradecemos y estamos al pendiente de cualquier cosa. Saludos.